Música Estamos hoy absolutamente felices tras haber conseguido, con mucho esfuerzo concluir este gran proyecto para nuestro país en el que antes que nosotros varias administraciones y gobiernos han trabajado a lo largo de muchos años Estoy convencida de que los grandes proyectos solo se consiguen con grandes esfuerzos con una gestión pública, profesional y por supuesto con las dotaciones presupuestarias adecuadas que hemos tenido Creo que hoy podemos decir con orgullo que lo hemos conseguido y ahora el reto que queda por delante desde luego no es ciertamente menor pero va a ser sin duda un camino absolutamente apasionante Música Creo que la capital de España, Madrid y nuestra nación cuentan con un nuevo referente artístico patrimonial un hito que refuerza aún más el extraordinario atractivo cultural que pocos lugares en el mundo son capaces de ofrecer Invertir en cultura no solo es una decisión inteligente que lo es con un retorno garantizado como evidentemente lo tiene es por encima de todo invertir en lo que nos define como sociedad es invertir en el relato que ofrecemos al mundo entero acerca de lo que fuimos de lo que somos y por encima de todo de lo que queremos ser como país en el futuro Este magnífico espacio este proyecto de la Galería de Colecciones Reales demuestra lo que se puede hacer cuando se trabaja de modo sostenido y eficaz con unidad y en equipo dando lo mejor de cada uno tendiendo puentes entre el pasado el presente y el futuro el resultado es una galería única que a pesar de su monumental escala acoge y no sobrecoge pasear por sus amplias instalaciones y dejarse llevar por el relato de las obras seleccionadas resulta sin duda un viaje extraordinario en el que la historia nos toma de la mano para sumergirnos en lo mejor de nuestro arte de nuestra cultura y de nuestra rica memoria colectiva y de nuestra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!